Música Somos reporteros comunitarios que de repente no hemos tenido la oportunidad de acceder a una casa superior de estudios pero nos venimos formando a este tipo de talleres. Nunca he tenido casi un curso de taller como este, pero esto me ayuda muchísimo, me da confianza, me da más convicción de poder hacer mi trabajo. Música Los comunicadores sociales de radios alternativas que tenemos en Bolivia, populares que van más de dirección y servicio al pueblo, ingresemos a un campo que es un desafío para nosotros, la digitalización. Siempre es bueno aprender nuevas cosas, nuevas maneras de realizar nuestro trabajo, nuevas maneras de conversar, de socializar con la gente y poder informar también. Música Música Hemos participado en diferentes talleres, pero esos talleres son de dos, tres días. Yo estoy viendo que este taller con CEPRA es más amplio, de ocho meses, donde vamos a realizar un seguimiento y paso por paso, módulo por módulo vamos a ir aprendiendo más y se va a poder capacitarte en diferentes áreas. Lo maravilloso de ahora es poder estar con todos los departamentos, con todos los colegas de diferentes medios de comunicación del país y bueno, también otra cosa que tenemos tutores para poder resolver cualquier duda, poder resolver tareas, prácticas y yo creo que es buenísimo porque se va a aprender mucho más y vamos a poder también reflejarlo esto en nuestra comunidad, en nuestro trabajo. Nos va a permitir mejorar, optimizar y llegar quizá con mayor énfasis, con mayor conocimiento, con mayor preparación para servir mejor a nuestro pueblo que necesita mucho de nosotros los comunicadores sociales. Música 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 Música